muy buenas tardes de nuevo con ustedes compartiendo pues este ratito de los viernes después de comer el programa en buena compañía y hoy como ven realmente ya sí que cuento por fin con todo mi equipo tengo a Merche a 100 aquí a mi derecha, muy buenas tardes Merche Ana Cristina Guajardo, buenas tardes y hoy hemos invitado con nosotras al programa a Jesús Alcalde ya saben que esta semana se lo hemos venido contando, en nuestros informativos se celebraba había un acto muy especial en San Pedro de los Francos para conmemorar el 25 aniversario ya desde que se fundó, desde que vio la luz el primer semanario La Comarca Jalón y me parecía muy interesante como no traer esta semana a compartir este espacio con nosotras al que fue fundador y en principio fue de todo un poco redactor, maquetador, fotógrafo, comercial, de todo pero sobre todo fundador y de este periódico, de este semanario La Comarca Jalón que salía y que veía la luz en agosto de 1991 así que hoy nos está con nosotros, nos acompaña Jesús Alcalde muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, la primera vez que lo tenemos con nosotras bien hallada bueno y como no, pues ayer se, bueno ayer, esta semana, concretamente el miércoles por la tarde se celebraba un acto muy especial que se había preparado por parte del grupo editor del semanario La Comarca Jalón un acto que tenía lugar en San Pedro y que de alguna manera pues venía a conmemorar ese 25 aniversario hubo mucha gente, la verdad es que en estos días, esta semana en la que estamos pues hay muchos actos, muchos de ellos solapados por las tardes y es difícil que la gente pues pueda dar de sí como para llenar todos los actos que hay previstos pero la verdad es que desde el grupo Comunicación Calatayud pues estamos contentos con la respuesta porque podemos decir que llenamos a San Pedro que no es fácil, así que un acto que congregó a numerosas personas y muchas autoridades y en primer lugar yo quería que nos contara Jesús pues qué es lo que te anima y cómo se te ocurre embarcarte en esta aventura de poner en marcha un periódico, cuéntanos Pues hombre, no es muy fácil porque yo entonces estaba de director de Radio Aragón Calatayud llevaba nueve años ya y me daba cuenta por los comentarios que oía de la gente y los cambios e impresiones que hacíamos que todo lo que decíamos importante entonces en aquellos años de Calatayud y de la comarca a través de la radio pues se olvidaba, se iba olvidando se perdía en la memoria de los oyentes, preguntabas cosas que a lo mejor eran importantes y muy relevantes de tiempo atrás cuando lo habíamos dicho y no tenían mucha idea y no se acordaban entonces yo pensé que estábamos haciendo una buena labor porque teníamos una gran audiencia en la radio pero que no se quedaba y que lo interesante era que se quedara y este fue el motivo más grande por el que yo empecé a pensar en editar algún periódico donde se recogiera todo ese tipo de información y que el día de mañana se llevara un poco pues de consulta de la historia de Calatayud al mismo tiempo también, como era un semanal, que es por lo que nos inclinamos pues que hiciera la labor también informativa semanalmente de toda la actualidad bilbilitana y de la comarca de Calatayud y ese fue el principal motivo por el que empezamos a estudiar a hacer los estudios previos, de ver la viabilidad económica que era lo que más nos estaba preocupando para sacar adelante el periodo es que luego hay que mantenerlo, ¿verdad? Jesús, en aquel momento te sentiste apoyado por la gente y las instituciones por todo lo contrario había de todo, ya verás, porque había mucha gente que cuando yo les explicaba el proyecto me decían que no se me ocurriera que no me metiera en eso porque eso era un negocio muy malo y que íbamos a perder mucho dinero y que íbamos a cerrar enseguida yo empecé a ver un poco todo lo que se había hecho a nivel de prensa en Calatayud y la comarca y me di cuenta que tenían cierta razón porque había muchos que se habían quedado en el camino porque Calatayud y comarca, sobre todo Calatayud había tenido muchas publicaciones pero todas habían durado muy poco eso quería decir que o bien por motivos sociales o bien por motivos políticos que entonces también era una cosa muy importante o bien por la economía pues habían dejado de desistir y estas personas no me animaban lo suficiente claro, porque me decían la realidad es que en realidad era dificultoso el emprender un proyecto de esa envergadura y que a lo mejor durase un mes o dos meses o tres meses porque no había recursos económicos para seguir manteniendo y por otra, pues como yo al mismo tiempo estaba buscando colaboradores pues dar un periódico no lo puede hacer una persona sola había que buscar una plantilla de unos pocos para que estuvieran fijos haciendo el periódico pero también muchos colaboradores porque la idea era la de hacer 32 páginas de periódico y 32 páginas de periódico no se llenan fácilmente aunque sea en una semana y había muchos de estos colaboradores que me animaban estos colaboradores sí a ver Jesús, hace 25 años la forma de hacer el periódico era muy distinta a la de ahora suponía mucho más trabajo cuéntanos un poco a todos estos espectadores suponía inmensamente mucho más trabajo había que tener una fuerza de voluntad tremenda para poder hacerlo porque yo os explicaré solo brevemente que ahora se hace el periódico fácil la dificultad ahora está en la competencia en mantenerlo económicamente y en tener unos buenos equipos y todo eso porque las páginas que se hacen ahora se hacen completamente en una pantalla del ordenador se maqueta se pone la información se maqueta y esta página y el resto del periódico se envían a la rotativa a través de internet eso es muy cómodo y entonces en la rotativa ya hacen los fotolitos que tienen que hacer lo editan en el periódico o sea, lo imprimen y lo mandan pero es que entonces entonces era curiosísimo porque se manejaba un papel vegetal que es donde había que escribir las noticias nosotros compramos una impresora A3 grande un mamotreto temendo teníamos también unos ordenadores de IBM que entonces eran de los primeros que parecían armarios y era otra historia y los programas tampoco eran tan ágiles y tan buenos como los que se utilizan ahora entonces había que hacer el periódico por partes y había que imprimir en esas impresoras grandes de A3 pues si tenías una página de solo texto podía salir solo texto pero había que meter unas hojas de papel vegetal o papel cebolla muy especiales precisamente para esto porque sobre eso hacían el fotolito pero claro como no fuera toda la página de texto pues tendría si esa página llevaba dos fotografías o tres fotografías o una publicidad o un cortito que le decían nosotros lo que fuera eso había que hacerlo aparte para eso teníamos otra impresora pequeña también de láser eso sí entonces había láser hombre y teníamos que recortar eso para utilizarlo poniéndolo como un puzzle en un cartón que tenía unas guías de colores ¿sabes? que marcaban un poco las páginas pues se hacía en ese cartón se podía maquetar dos páginas al mismo tiempo y entonces pues ibas colocando el texto por un lado que coincidiera con las guías las líneas y tal para que saliera bien y por los huequecitos que había dejado la fotografía pues tenías que ir a la otra impresora más pequeña la fotografía recortarla a ese tamaño ponerla ahí pegarla con unos celos especiales también para que no se viera y una vez que tenías las dos páginas hechas así entonces encima de un plástico grande encima de un plástico grande había que pegarlo o sea porque la lámina grande esta de plástico se pegaba en la en la la plantilla de cartón y luego encima de ese plástico tenías que poner como se veía todas las guías y todo porque era de plástico tenías que poner las noticias las fotografías la publicidad y todo todo pegadito y bien colocado que coincidiera con las guías para que no salieran bailando las noticias ni la fotografía ni nada y con eso con esas láminas era como hacer un puzzle es como un puzzle con esas láminas pues ya las llevábamos a la rotativa las tenía que llevar yo de 10 a 12 de la noche porque a otra hora ya nunca las cogía para que hicieran los fotolitos ellos y me tenía que esperar 2, 3 o 4 horas a que terminara de hacer el periódico esto estaba en Zaragoza en la carretera de Logroño que era la rotativa del periódico El Día del diario El Día que me contaba sois muy jóvenes y no lo recordaréis pero había un diario que se llamaba El Día en Aragón y bueno pues allí llevaba esas plantillas esas láminas de plástico con todo ya montado de puzzle y allí hacían los fotolitos esperaba 2 o 3 horas a que hicieran el periódico y me volvía con el coche otra vez a Galatayud a empezar a poner sellos para llevar a correos los periódicos de los suscriptores y cuando terminaba de llevar a correos eso entonces repartía los kioscos porque fíjate si era diferente a como se está haciendo ahora la noche que editabas no dormías no, no no dormía no no dormía por lo menos o sea has dicho tiempo factible no tenía mínimamente si tenías tiempo pues te echabas la siesta al día siguiente no, vale es muy importante bueno y la importancia de poner en marcha un proyecto como este que nació el periódico de la comarca de Jalón no es solo o no está solo en lanzar el proyecto y crearlo ponerlo en marcha sino también luego en mantenerlo ¿ha sido difícil durante estos años mantener en marcha el periódico? siempre ha sido difícil los comienzos fueron muy duros ya os he contado como son como fueron y luego mantenerlos pues fue también muy duro siempre pero siempre ha sido hasta la actualidad siempre ha sido ha habido ciclos de bonanza coincidiendo con las épocas favorables económicas que ha sido más fácil y las cosas los números han salido un poquito mejor pero siempre siempre hemos tenido que estar desde la empresa inyectando dinero al periódico porque ha sido deficitario casi siempre por una parte influía un poco los periodos de bonanza económica y por otra parte influía mucho también los periodos cíclicos de la política según los políticos que estaban pues gobernando en la ciudad o en la diputación provincial o en la diputación general pues te ayudaban más o te ayudaban menos o no te ayudaban y entonces si esas épocas en las que no recibías ayuda a través de la publicidad porque siempre ha sido a través de la publicidad nunca hemos tenido ninguna subvención de nada pues esas épocas que a lo mejor mermaba un poco la publicidad institucional pues si coincidían con una crisis económica pues lo pasábamos mal era difícil era difícil Jesús ¿crees que el avance de las nuevas tecnologías acabará por desaparecer la prensa escrita? pues ese es el temor y el miedo que tenemos los que estamos ligados un poco a la prensa escrita y prensa escrita no es no es correcto a mi juicio decir prensa escrita porque la empresa la empresa escrita también es la de internet o sea tú coges el teléfono coges internet y ahí hay prensa que está escrita la prensa escrita de papel es la que posiblemente corre el riesgo de desaparecer es una lástima porque la labor que se está haciendo con la prensa de papel es es como si fuera un libro abierto el día de mañana de toda la historia de todos los años atrás desde que comenzó cualquiera de los periódicos en este caso nuestro el del semanario de la comarca Jalón pero en todas las partes que hagan periódicos pues pasará es como un fondo bibliográfico de alguna manera claro es como un fondo bibliográfico y si el tiempo ahora coges el nosotros hacemos dos encuadernaciones para tener constancia de todos los periódicos que han salido las tenemos encuadernadas y cuando queremos consultar pues una información del año 93 por ejemplo pues vamos a los tomos encuadernados del año 93 y consultamos y eso viene de maravilla no sabéis lo entretenido que es empezar a ojear todos los periódicos de años atrás porque te encuentras con unas sorprejas que incluso se te han olvidado se te han olvidado y dices mira aquí está fulano de tal que no sé qué de alguna época no sé qué de todas maneras pasa como en los libros también está el libro electrónico pero mucha gente yo por ejemplo soy de papel soy del tacto yo pienso que eso habrá gente que nunca lo liderará bueno también los jóvenes cada vez utilizan menos los libros incluso para estudiar porque no les gusta casi nada coger un libro yo pienso que eso tiene que volver yo creo que lo que tú preguntabas es generacional yo pienso yo pienso que todavía a la prensa de papel le quedan unos cuantos años ¿por qué? pues porque las nuevas tecnologías están empujando muy fuerte pero están muy reducidas a una a una franja de edad de la gente muy determinada yo creo que de 45 años para abajo hay mucha gente que utiliza ya las nuevas tecnologías pero de 45 años para arriba y si es hombre o mujer también hay que diferenciarlo pues no tanto entonces ahí hay una franja de edad de mucha gente que si esperamos vivir cada año más pues resulta que habrá mucha gente todavía que le guste leer en periódico o en prensa de papel sin embargo los jóvenes que vienen ahora ¿verdad? la generación joven eso de comprar un periódico no sé yo si en el futuro lo van a hacer con papel ¿se han acostumbrado a mirarlo todo yo pienso que tanta tecnología al final va a acabar cortándose porque es que crea unas adiciones que al final será como todo antes se puso de moda a fumar y ahora se ha quitado pues esto de las tecnologías yo pienso que va a ocurrir lo mismo porque hay verdadera gente que tiene enganches hay ya psicólogos que están tratando el enganche a las nuevas tecnologías entonces yo pienso que tendremos que retroceder en algún momento porque es que no podemos o parar o parar o parar porque hay que retroceder con todo lo que se ha avanzado no sé yo hombre eso es extraordinariamente dicho por ti y asentado por vosotras pues nos llena un poco como dice el rey de orgullo y satisfacción que pueda ser eso un día de mañana pero que hay riesgo hay riesgo vamos a ver el Józcar Atayud cuando vino aquí lo dijo que era una enfermedad que todavía no se estaba tratando esto hace 4 o 5 años que vino y ahora sí que hay psicólogos especializados hay grupos de terapia igual que para el alcoholismo la drogadición que está totalmente enganchados que está totalmente enganchados es que tú ves en una casa que están comiendo la familia y están por el móvil todo el rato y llegarán a estas fiestas y en vez de estar hablando que estas fiestas son de reunión y hablar de la familia y esto haremos la cena por videoconferencia es que eso tiene que acabar es que eso de la utilización de las nuevas tecnologías es muy complejo porque tú sabes lo que están diciéndose cuando están así con el teléfono tontada pero es que aquí estamos hablando de una cosa de servicio estamos hablando de prensa de noticia es un servicio al ciudadano también a la población y eso es diferente ¿entra dentro de lo que es la red de las nuevas tecnologías? claro que sí pero los contenidos son distintos y claro yo entiendo que ahora hay mucha gente que llegue a la oficina al despacho a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana y en vez de comprar el periódico como antes lo compraba antes de ir o después de salir pues ahora coge el ordenador entra en cualquier periódico cualquier página generaliza y te da noticias y ese ya no compra el periódico periódico, revistas es que es todo sí, 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 todo toda información por eso pero que depende del contenido para que pero yo pienso que está en riesgo la prensa de papel una cosa quería decir al hilo de lo que comentabas tú de todos estos tomos que tenemos encuadernados con todos los periódicos desde que nació el primero también quería de alguna manera pues felicitar o bueno, sí felicitar por el esfuerzo que han realizado todos los que tenemos trabajando en la redacción del periódico La Comarca Jalón porque durante estas semanas atrás se han tenido que mirar todos estos tomos encuadernados sacar lo más destacado que han considerado ellos de cada año y ha sido un trabajo duro también el que han llevado a cabo así que de alguna manera también pues desde aquí poner en valor el trabajo y el esfuerzo que han realizado para sacar ese especial que se va a repartir además de forma gratuita en los kioscos cuando vayan a comprar el semanario La Comarca Jalón correspondiente a esta semana se va a repartir esta publicación que son 40 páginas a todo color de lo más destacado en cuanto a información de estos 25 años de trayectoria del periódico y también hay artículos muy interesantes que yo recomiendo que se los lean porque están realmente bien La clave no es solamente fundar o crear un periódico la clave es mantenerlo como tú decías Cristina y para mantenerlo hay que contar con las personas tienen que ser personas válidas nosotros por ejemplo hemos tenido mucha suerte de tener la gente que tenemos en el grupo Comunicación Calatayud porque por ejemplo Antonio Jimeno lleva casi desde el principio desde que hacíamos el puzzle y no es lo mismo tener una persona que puede desenvolver el trabajo de dos o de tres fácilmente que tener tres personas que hagan ese mismo trabajo entonces hay que mirar mucho todo a la hora de mantener el periódico Jesús Brotón pues no porque se incorporó un poco más tarde pero por ejemplo el periódico nació con tres personas trabajando fijas un fotógrafo se llamaba Jesús como yo Jesús Hernando estaba también Ángel Lassa y estaba también Antonio Utrera y los tres fueron los que empezaron también yo hacía un poco de todo y de comercial también pero como era director de Radio Aragón Calatayud tampoco me quería involucrar mucho en el asunto pero después pues han ido pasando más más personas Roberto Pérez por ejemplo es una persona clave en el arranque del periódico y luego muchísimos pero muchísimos colaboradores muchísimos yo no me atrevo nunca a nombrarlos porque tendría que estar un día entero buscando todas las firmas de todos los periódicos que hay porque ha sido una lista interminable de colaboradores se han volcado muchísimo a ver Jesús como bien decía Cristina son 40 páginas a color ¿qué es lo que la gente va a poder ver en esta publicación? cuéntanos un poco pues ahí se ha tratado de recopilar que es muy difícil es muy difícil se ha tratado de recopilar pues lo más destacado de cada año y lo más destacado de un año pues hay años en que se podría haber metido muchas noticias y se ha tenido que elegir una a criterio un poco de los redactores en este caso concreto Toño Jimeno y Jesús Brotons y Paloma alcalde también al directora del semanario también ha tomado parte como directora ha sido un trabajo ya les digo durito es muy difícil elegir la noticia que crees tú que es más destacada de todo el año porque son muchas las buenas y las buenas noticias y malas noticias que merece la pena haber metido en esta recopilación pero se ha pretendido con ese criterio hacerlo de esta manera y luego se ha dado paso también a unos colaboradores pues a unos colaboradores igual podrían haber sido estos que han participado como podrían haber sido cualquier otro y es lo que hay de contenido en este especial pero principalmente se ha hecho el especial porque por dar una especie de acto conmemorativo que se tradujera un poco a papel para tener el recuerdo del aniversario y es un bonito recuerdo también para toda la gente de Calatayud por todo lo que ha pasado durante estos 25 años ha quedado muy bien material también para coleccionistas y ya les digo se repartió este miércoles en el acto que se celebró en San Pedro de forma gratuita a todos los que quisieron pasarse por allí pero también se va a repartir de forma gratuita en los kioscos con la venta del semanario La Comarca un acto muy bonito ¿no? el del miércoles ¿qué te pareció Jesús? pues me pareció que hacía mucho frío se nos hizo un poco largo al final ya porque fueron casi dos horas y media de acto el acto yo felicité al equipo del grupo Comunicación Calatayud por haber organizado ese acto y lo bien que se fue que se organizó ¿no? estuvo muy bien un acto de un nivel alto o sea un acto muy majo en un marco precioso de de la iglesia de San Pedro de los Francos con frío yo que soy muy muy raro para el frío pues al final se notó el frío en mi cuerpo aunque es un marco muy bonito para hacer muchas cosas hay que reconocer que hace un frío siempre es horroroso al final de estar ahí tanto rato sentado te quedabas fíjate yo es que también tengo yo no lo hice bien porque conociendo el asunto tenía que haber ido más abrigado y fui con ropa ligera y yo sufro cuando tengo frío mucho de las lumbares y se notó mucho claro se notaba porque cuando subía la trilla no tanto porque ya en la silla sentado ya tenía frío pero luego en el atril de pie pues venía un airecito por detrás a los riñones que se dice normalmente que luego al bajar casi no podía andar de frío que tenía pero bueno independientemente de esa anécdota pues el acto estuvo muy bien la agrupación la audística de Alhama me sorprendió muy gratamente a mí también es fenomenal está muy bien y el presentador que vamos a decir el presentador Jesús Brotón el presentador por excelencia por mucho todos los que todos los que intervinieron estuvieron estupendamente bien remató la faena de justicia de Aragón estuvo también una vicerectora de la universidad de San Jorge bueno el alcalde de Calacayud elogió el medio de comunicación vamos a ver si se traduce en alguna ayuda en adelante y el presidente de la comarca también y vamos a decir lo mismo ahora se traduce en alguna ayuda en adelante porque vendría bien para poder seguir otros 25 años yo pienso una cosa yo lo dije en la intervención que tuve porque yo entiendo que hay prioridades a la hora de manejar y de distribuir los fondos públicos que nacen de nuestros impuestos es nuestro dinero que ellos las autoridades que manejan y mandan en las instituciones tienen la obligación de repartir equitativamente y objetivamente pero lo de las ayudas a quien lo pueda necesitar como en este caso concreto de un semanario de papel hasta que dure hasta que a lo mejor las nuevas tecnologías se lo carguen del todo pues a lo mejor es un acto que es una acción un acto que no es de gran importancia económicamente que puede ser un poco el chocolate del loro pero que no dejas que se cierre ese medio de comunicación y ahí es donde yo ligado a los medios de comunicación entiendo que es algo prioritario aunque a lo mejor ellos por lo que se ve entienden que no lo es tanto de todas maneras como ha habido tanto recorte en todo sitio recortan por todos lados es lo que estaba diciendo en épocas de bonanza verdaderamente las subvenciones eran como más repartidas ahora yo pienso que tienen que hacer más puzles ahora tienen que priorizar más aún a ver Jesús yo te quería preguntar al hilo de esto ¿cómo le ha afectado al semanal esas publicaciones gratuitas que ahora se reparten por Norcarta allí en su comarca? pues bueno todo afecta no cabe la menor duda todo afecta afecta en lo que se requiere información porque aunque es verdad que si haces un periódico mensual no puedes incluir todas las noticias buenas del mes o sea siempre se quedan noticias es parte de lo que pasa en la actualidad de ese territorio o lo que sea pero económicamente afecta también bastante porque claro esos periódicos tienen que salir de los ingresos y de los ingresos por publicidad por subvenciones o por publicidad institucional no caben otras fuentes no caben la menor duda es pena de que te eches mano al bolsillo y saques todos los meses una cantidad para cubrir pero que previamente la tienes que ganar porque si no eso se agota se acaba también influye algo pero no mucho influye algo pero no mucho aunque sí que es verdad que afecta pues no sé si nos hemos dejado alguna cosa de preguntar importante yo creo que lo más destacado lo hemos comentado ya sobre todo pues felicitarte por todos estos años de andadura del periódico por haber sido tan valiente de alguna manera también visionario de que eso iba a funcionar bien y haberte embarcado en la aventura y esperar que ayuden las instituciones como comentábamos y que el periódico se pueda mantener por lo menos otros 25 años no sé si no se puede repartir la esperanza es el último que hay que perder de todas maneras me parece que los presupuestos se tienen que aprobar ahora dentro de poco no sé si hemos llegado ya nosotros ya nosotros ya nosotros ya hemos aprobado hace poco pero siempre hay alguna partida suelta de esas por ahí de la que se puede rascar un poco claro este año los han englobado un poco después del acto de ayer y vieron todo lo que ha conllevado el periódico yo pienso que verán que es necesario apoyar estas cosas yo pienso que sí yo admito las felicitaciones yo lo agradezco muchísimo pero tengo que decir que no es solo una persona la que ha hecho el periódico yo quizás fuera en ese momento un poco inconsciente según muchos sí que me aconsejaban que no lo hiciera un poco inconsciente pero pudo en mí la voluntad de servicio de cara a la población y me embarqué a ver lo que pasaba pero que no solamente el protagonismo es mío el protagonismo es de todos ya digo de a los que empezamos empezamos unos cuantos y de todos los colaboradores a todos los que han salido después para continuarlo o sea y me refiero a todos a lectores a suscriptores a empresas y comercios de la zona que han estado utilizando este medio para su publicidad bueno en general a los que han estado trabajando de plantilla a todos o sea es un logro de los 25 años pero de todos no de mí porque al fin y al cabo me pudo la inconsciencia y lo puse en casa siempre tiene que ser algo como el emprendedor y el inquieto conciencia hemos tenido pues en Madrid a la Comarca una de los jaladuras también se puede decir que es muy emprendedor y muy inquieto con lo cual tampoco significa que es el inconsciente porque hay personas si quien lo conoce sabe como es es una persona muy emprendedora muy inquieta y entonces pues si arriesgas no solo en eso te has arriesgado muchas cosas luego también insiste en la tele que te has hecho no has parado tu cabeza no eres una persona de estar sentada en un sofá mirando la tele no ahora sí nos tiene que ver a nosotras de todas las maneras de todas maneras tengo que decir también en favor de la subsistencia del periódico que cuando conseguimos la licencia de la radio que en un principio nos asociamos un poco con la COPE y ahora estamos asociados con Onda Cero pues cuando conseguimos esa licencia hubo hay un soporte económico también que ayudó bastante al periódico al periódico porque la publicidad que se incluía en el periódico no era suficiente para cubrir todos los gastos que había que cubrir y al venir la radio la radio sí que hubo algo más de publicidad y de intención de ayudar también a la radio pues parte de ese dinero pues a la misma empresa pues se enjugó un poco también en el semanario de la compañía y ahora estamos intentando arrancar la televisión de una vez para siempre aunque llevamos mucho tiempo con ella pues que no damos en el chiste de arrancar ahora que con colaboradoras como vosotras no cabe la menor duda que si hubiera muchas estaríamos ahora nadando en abundancia bueno pues vamos a quedar de alguna manera en esta entrevista con esos agradecimientos también que hacía Jesús Alcalde a todas las personas que de una manera o de otra más de forma directa o más indirecta han colaborado en la subsistencia del semanario La Comarca Jalón durante estos 25 años enhorabuena Jesús una vez más por este proyecto que ha funcionado hasta el momento fenomenal y esperamos a ver si podemos cumplir otros 25 años más del semanario veremos a ver qué pasa difícil está pero ahí estamos bueno ahí estamos la esperanza que se pierda Jesús muchas gracias por haber estado con nosotras esta tarde y nosotros pues nos quedamos aquí y contaremos bueno contando alguna cosita más como es habitual muchas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros gracias a vosotros